Presentamos el editorial hoy titulado Transformar la educación El mundo moderno impone cambios urgentes en el sistema educativo dominicano Tenemos una educación que no responde a las demandas laborales Un bachiller, como sale, crudo, casi no puede ni pensar Lo mismo pasa con nuestras universidades Son fábricas de licenciados que después de obtener el título tienen que dedicarse a otra cosa Es una realidad que le da en la frente a los que salen de los centros de altos estudios Y la cosa se pone peor cuando la robótica amenaza al doblar de la esquina Con desplazar una parte importante de la mano de obra del mundo Ahora el ministro de educación Roberto Fulcar ha informado que para el próximo año Se proyecta la inclusión de cuando menos 30 centros de educación secundaria Tradicionales a la modalidad técnica Por lo menos con esos bachilleros técnicos estarían intentando iniciar la transformación de la educación Para que sirva de algo Y ojalá que las carreras técnicas no sean por MOBA Sino porque se necesiten Hasta el próximo comentario